Baby, dediqué todo el tiempo de mi vida en ti, pero tu nunca encontraste la salida Nunca supiste valorar todo lo que yo te daba, ni nunca te gustó como yo te trataba Solo en el pasado tu pensabas, y quizás te gustó como yo te trataba Todo comenzó un mes de diciembre donde nuestro amor casi acabó para siempre Allí comenzó el fin de mi tortura, lo lindo que te dije lo echaste a la basura Los besos que te daba te hacía la indiferente, en la relación de nosotros ya era muy coherente En mi vida tuya no querías estar presente y cada día que pasaba te ponías más exigente El silencio fue el peor de los castigos porque no dijiste que no querías estar más conmigo Tuviste que buscar una pelea sin sentido y me culpaste a mi diciendo que era yo el que había mentido Provocabas peleas que salían de la nada y más encima conmigo te quedabas enojada ¿Qué pensabas que iba a estar detrás de ti? Es lo que buscabas, no es culpa mía que antes así te tratara ¿Qué culpa tengo yo de tu pasado amoroso? Estoy pagando lo que hizo él por mentiroso Estás matando un futuro conmigo maravilloso, aguante todo de ti siendo muy cariñoso Sabes que en mi tú siempre puedes confiar, háblame de tu pasado para poderte ayudar Para así poder sacar todos tus complejos y juntos vivir hasta poder llegar a viejos El silencio fue el peor de los castigos porque no dijiste que no querías estar más conmigo Tuviste que buscar una pelea sin sentido y me culpaste a mi diciendo que era yo el que había mentido Ya, Kevin Ordóñez, no todo en la vida, lo que brilla soy Popayán Music